Mucho más de la mitad de los electores empadronados hace cuatro años en la zona sur evitó ir a las urnas y quedó reflejado en los datos del abstencionismo que se presentó aquí en la región brunca. El menor abstencionismo fue en Osa, con un 55.58%, lo que dejó en evidencia la apatía de los votantes en los comicios municipales de 2016. Así se movieron las elecciones en los cantones de la zona sur, Buenos Aires de Punta Arenas. Se emitieron 10.584 votos. De esos, válidos fueron 10.172, votos nulos o en blanco 412. El abstencionismo en Buenos Aires llegó al 65.78%. En Osa, los votos emitidos fueron 9.429, válidos 9.131, votos nulos o en blanco 298. Como decíamos, el abstencionismo en Osa fue de 55.58%. En Golfito, los votos emitidos fueron 9.648, de esos, válidos 9.175. Los votos nulos o en blanco que fueron contabilizados llegaron a los 473. El abstencionismo en Golfito de 66.25%. En Cotobrus, los votos emitidos 10.399, los votos válidos en Cotobrus 10.134, votos nulos o en blanco 265. El abstencionismo en esta parte de la región fue 63.75%. En Corredores, los votos emitidos hace cuatro años fueron 10.597, los votos válidos 10.231, los votos nulos o en blanco en Corredores 366. El abstencionismo en este cantón fue el más alto de toda la región, con 67.68% según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y Pérez Celedón, se emitieron 40.695 votos, válidos 39.739. Los votos nulos o en blanco en 2016, aquí en el Valle del General, 956. El abstencionismo, 62.54%. Para las elecciones municipales 2020 en toda la región brunca de Costa Rica están empadronadas 268.105 personas.